Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece, pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. También a las personas que nos están escribiendo a través de nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com, gerenciaparatodosya.gmail.com. Con sus gerencias también, algunas personas quieren información sobre nuestros seminarios y foros, ahí pueden escribir, y la información está en nuestras redes sociales. Por supuesto, a través de 305 TV, Media TV 305, con la dirección técnica de Elvis Vilches y la dirección general de Carlos Márquez. Bueno, queremos decir que tenemos un alcance internacional de primer orden. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan globalmente. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque nos ven a través de 305mediatv.com, también en todos los televisores Roku, en señal Full HD en vivo, también en Facebook, en Instagram. En este momento estamos transmitiendo y aquellas personas que se pierden alguna parte del programa pueden después ver la grabación en todas estas plataformas, inclusive en YouTube. Ok, pueden compartirlo también con sus amigos. En esta misma onda, en este mismo circuito de interés en los emprendimientos, vamos a conversar hoy con el licenciado Mauricio Tancredi, quien es directivo de la Federación de Cámaras Binacionales, también es directivo de la Cámara Venezolano-Americana, aquí en los Estados Unidos, y con el doctor Alfonso Riera, quien es el CEO de Front Consulting Group. Bienvenidos a Gerencia para todos. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Gracias, un gusto. Igualmente, gracias por la invitación, Rafael. Bueno, desde desde hace muchos años estamos en contacto con con Mauricio Tancredi y también con Alfonso Riera desde iniciativas que se han realizado desde Venezuela en el mundo gremial, la Cámara de Comercio, Fede Cámara, con Industria, Conce Comercio, y ahora bajo un ámbito internacional, los venezolanos estamos en todos los lugares del mundo, y una de las alternativas de negocios que debemos considerar es el tema de las franquicias. Yo quisiera que por favor me explicaran, sobre todo vamos a comenzar con con Alfonso Riera, ¿qué es una franquicia? Hay muchas personas que desconocen quizás el término y no saben cómo funciona. Quisiera que por favor nos explicaras qué es una franquicia. Gracias, Rafael. Fíjate que me gusta explicarlo de una manera muy coloquial. Cuando un empresario crea un modelo exitoso, siempre llega a una frontera. Esa frontera es el cuestionamiento de qué se hace, de crezco o no crezco. Si la respuesta es no crecer, hasta ahí llegó el cuento, posiblemente respetable, aunque quizás un poco triste. Pero si la respuesta es crecer, hay dos modelos universales de expansión. El primero, el tradicional, el seguir abriendo tiendas propias, lo cual, por cierto, a partir de una segunda tienda, ya es una cadena o red, definida ella como un modelo de negocio con al menos dos unidades, con un mismo patrón mercadológico y un mismo patrón de gestión. Dígase que se llamen igual y hagan lo mismo. Pero cuando todas las unidades le pertenecen al mismo dueño, a esa red o cadena se le llama cadena corporativa. Pero hay otra forma de crecer, Rafael, que es igualmente crear una cadena o red en donde cada unidad o tienda le pueda pertenecer a un dueño distinto. Para eso, la empresa creadora se prepara, se instrumenta para poder enseñar y transmitir a ese ciudadano que quiere adquirir ese conocimiento para instalar, operar y gestionar esa tienda de manera eficiente y ojalá de manera exitosa. Eso es una franquicia. Y se le entrega un manual. Un empresario que cede a otro, no solamente el manual, sino le enseña y le capacita, le da el manual para que consulte, pero lo acompaña, Rafael. Lo más importante es que lo acompañe. Es un coaching empresarial de generar nuevos negocios. Por cierto, quisiéramos preguntarle a Mauricio Tancredi la experiencia gremial que han tenido las franquicias en Venezuela y también aquí en los Estados Unidos, que queremos el punto de vista gremial, ¿no? El desarrollo que ha tenido esto dentro de las cámaras. Claro, y gracias, Rafael, por la invitación y un honor, un placer estar con mi amigo Alfonso Riera en este programa. Evidentemente, las cámaras de franquicias, eso lo puede decir mejor Alfonso que es fundador de la Cámara Venezolana de Franquicias. Ellos encontraron su nicho dentro de los gremios en Venezuela como crecimiento. Yo recuerdo muy bien en los años 90, cuando empezó el boom de la franquicia. Ellos se agruparon, pero ese cuento en particular te lo puedes echar a Alfonso mejor. Pero sí, sí puedo decirte que desde el punto de vista gremial en Venezuela es un lugar común para todos los empresarios poder apelar a los gremios, poder apelar al espíritu empresarial que hemos tenido todos los venezolanos. Y las franquicias vinieron a socorrer ese ánimo de emprendimiento que teníamos mucho, pero no teníamos el dinero para montar grandes empresas con grandes estructuras y grandes fuerzas de ventas, etcétera, sino que la franquicia nos dieron la oportunidad a muchos empresarios de montar negocios propios ya con una metodología de trabajo, ya con una forma de hacer las cosas, de probado éxito. Y bueno, vimos cómo y hemos visto cómo la franquicia en nuestro país, en Venezuela, en Latinoamérica y en Estados Unidos no han parado de crecer precisamente por eso, porque ha sido como un esfuerzo común entre franquiciadores y franquiciantes y se ha llegado pues a grandes conceptos, muchos de ellos venezolanos, ¿cierto, Afonso? Bueno, están por ahí varias cosas que recuerdo como consumidor, arepas, cachapas, chicha, entre otras cosas que recuerden, no sé, me pueden ustedes más bien ilustrar en qué más se ha habido, pero también quiero agregar algo. La franquicia tiene como dos caras, ¿no? La persona o el emprendedor que creó su negocio dice, bueno, voy a reproducir mi negocio, voy a replicar mi negocio para otros empresarios que puedan tomar eso. Y la otra cara de la persona que se va a meter en la franquicia, es decir, bueno, yo quiero ahora ser, por ejemplo, voy a hablar de gerencia para todos, que gerencia para todos diga franquicio. Entonces hago un manual, de alguna manera organizo todo y vendo mi franquicia. Del otro lado, algunas personas, otro locutor, otro comunicador que esté, qué sé yo, en cualquier lugar del mundo dice, yo quiero comprar esa franquicia. Ese es el otro lado. ¿Por qué es atractivo para esa persona adquirir esa franquicia? Bueno, fíjate, Rafael, en el mundo de los negocios, cuando un ciudadano decide, yo quiero montar un negocio, tiene dos opciones. No tiene tres, tiene dos. O lo inventa o lo compra inventado. Pero inventarlo, Rafael, implica sus riesgos. Es decir, tienes que desarrollar el elemento conceptual, ponerlo en práctica y asumes, obviamente, el riesgo del éxito o fracaso, porque, bueno, es tu idea inicial. Lo llaman el emprendimiento primario. Pero la estadística nos dice que ese riesgo es alto. De cada 100 empresas que se montan en el mundo por iniciativa primaria, 90 no llegan al quinto año de vida. Eso quiere decir que el índice de mortandad es muy alto. Sin embargo, las estadísticas nos dicen otra cosa con respecto a este mundo de la franquicia, a lo que llamamos el negocio de las réplicas asistidas, que es que de cada 100 franquicias que se montan en el mundo como unidades franquiciadas, 80 llegan al quinto año de vida. ¿Y por qué? Porque recibes ayuda, recibes colaboración, recibes experiencia. No estás solo, estás acompañado, no estás inventando el agua, sino repitiendo lo que ya funcionó. No tiene que pasar por la curva de aprendizaje, no tiene que pasar por esa curva de aprendizaje que es costosa. Ahora, ustedes hoy precisamente... Ese es el mayor interés. Sí. Hoy precisamente ustedes tienen un evento a las 6 de la tarde. Yo quisiera que por favor finalmente nos hablaran de este evento, cómo las personas pueden participar hoy a las 6 de la tarde para hablar sobre este tema, ¿no? Con Alfonso Riera, que tiene una experticia internacional. Debemos aprovechar esa experticia. Y además entiendo que es gratis. Aquí tenemos un lema, gratis cueste lo que cueste. Háblenos de ese evento, por favor. Desde la Federación de Cámaras Binacionales y la Cámara de Comercio Venezolana hemos hecho una alianza para montar este evento que tiene que ver con franquicia. Aprovechando un poco, como tú decías, Rafael, la experiencia, la experticia de Alfonso en franquicia a nivel latinoamericano y a nivel de Estados Unidos y de Europa, para hablar un poquito sobre esto, el tema franquicia y enviarle este mensaje a todos los afiliados a nuestras cámaras. Te explico un poquito. La Cámara Venezolana, conjuntamente con otras 9 cámaras binacionales que hacen vida aquí en Estados Unidos, hemos compuesto la Federación de Cámaras y entre todos tenemos más o menos 3.500 afiliados en conjunto, lo cual se multiplica por empleados y empresas. Entonces la llegada de la Federación es muy grande y es muy importante que hagamos este tipo de eventos que realmente resuena a los empresarios a nivel multinacional. Entonces este es uno de los primeros eventos que estamos haciendo y qué mejor tema que la franquicia y qué mejor experto en la materia que Alfonso. Yo creo que esta ha sido una, a partir de las 6 de la tarde, por la plataforma ticketplate.com, que es un afiliado también de la Cámara Venezolana, se pueden meter allí e inscribirse completamente gratis. Bienvenidos todos a este evento. La red social a través de la cual podemos tener más información, ¿pueden mencionarla? Sí, cómo no, arroba Venezuela en Chamber, que es el Instagram de la Cámara Venezolana, ahí consiguen toda la información y www.ticketplateplate.com, www.venezuelanchamber.org. Bueno, esto es a las 6 de la tarde. Queremos también la opinión, ¿qué van a tratar en esa charla, Alfonso? ¿Cuáles son los secretos que vas a compartir para todos los emprendedores, inversionistas que tengamos, estemos en la búsqueda de una nueva oportunidad? No, fíjate Rafael, atendiendo a esta muy gentil invitación de la Cámara Venezolana Americana y de Mauricio y toda su gente y su junta, vamos a hablar justamente de la realidad, reto y oportunidades de las franquicias en América. Primero los elementales de las franquicias, ¿qué han significado? ¿Por qué hace 20 años había 9.000 empresas franquiciantes y hoy día hay 90.000 y más, y ya se cuentan en más de 10 millones de unidades franquiciadas en el mundo entero? Lo cual redunda en que ha sido uno de los esquemas de negocios más exitosos, contundentemente de las últimas décadas. Pero ahora, en épocas de crisis, se realzan las importancias, porque iniciar negocios puede complicarse un poco más, pero repetir lo que existe, que además se hace evidente, porque en momentos de crisis lo que funciona se hace más evidente, puede ser una gran idea. Así que vamos a estar hablando de eso y de la interacción de lo que es Latinoamérica con Estados Unidos y viceversa. Así que todos invitados para este gran evento, creo, una buena iniciativa que se ajusta mucho al momento empresarial. Bueno, excelente. Allá estaremos a las 6 de la tarde. Invitamos a toda la teleaudiencia de gerencia para todos que acuda. Muchísimas gracias al señor Mauricio Tancredi, directivo de la Federación de Cámaras Binacionales, directivo también de la Cámara Venezolano-Americana aquí en los Estados Unidos, y Alfonso Riera, CEO de Front Consulting Group. Muchísimas gracias y seguiremos en otros programas conversando con ustedes. Muchísimas gracias. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Porque la gerencia es accesible a todos. Visita gerenciaparatodos.com Síguenos en Twitter, arroba gerenciatodos e Instagram, arroba gerenciaparatodos.